Oficial de la policía de Puerto Rico pierde la vida tras ser impactado por un conductor en Santa Isabel. El agente Luis Algarín de Jesús, un servidor de la policía con 30 años de servicio, perdió la vida trágicamente a eso de las 6 de la mañana de hoy, cuando la motocicleta oficial que manejaba fue embestida por un vehículo en el kilómetro 97.9 de la carretera 1 en el barrio Jauca, en Santa Isabel. El agente Algarín tenía 51 años de edad, residía en Salinas con su familia y estaba adscrito a la unidad motorizada de Ponce. Se dirigía a tomar servicio en el cuartel de Santa Isabel como parte de un plan de prevención el barrio Hoyas, de ese municipio. Según las versiones iniciales, el conductor de una guagua Mitsubishi Outlander, modelo del 2020, fue a rebasarle a otro vehículo, en dirección de oeste a este, y embistió de frente la motocicleta. Agentes de patrullas de carreteras de Ponce, bajo la supervisión del sargento Ramón Tirado, se encuentran investigando. Mientras que, un hombre perdió la vida anoche, en accidente en Fortrac, en Yauco. Un choque de carácter fatal, con vehículo todoterreno, fue reportado a eso de las 8.23 de la noche de ayer, hechos ocurridos en la carretera PR-371, kilómetro 1.9, en Yauco. Según el informe preliminar, mientras el conductor de un vehículo todoterreno marca Yamaha, de color blanco y rojo, identificado como, René Camacho Lugo, de 48 años de edad, transitaba por la vía antes mencionada, este lo hacía a una velocidad, que no le permitió el control y dominio del manubrio, provocando que se saliera de la vía de rodaje, e impactara la valla de metal, que ubicaba en la vía derecha de la carretera. Debido a esto, Camacho Lugo, salió expulsado, cayendo al pavimento, recibiendo heridas de carácter grave en su cuerpo. Para médicos del municipio, lo transportaron hacia el hospital Pavía, de Yauco, para ser atendido por el doctor de turno, quien certificó la ausencia de signos vitales. El agente, Miguel Feliciano Ramírez, del negociado de la policía de Puerto Rico, adscrito a la división de patrullas de carreteras Ponce, en unión al fiscal, Alberto Flores, se hicieron cargo de la pesquisa. Carro se parte por la mitad, tras conductor chocar contra Palmas, en Carolina. Un conductor, que transitaba esta madrugada por la carretera PR-187, en Carolina, impactó múltiples Palmas con su carro, y causó que éste se partiera por la mitad, y quedara esparcido por varias partes de la vía. El choque ocurrió frente al balneario de Carolina, y en dirección hacia Loíza. Al momento, se desconoce el estado de salud de la persona perjudicada, si se informó que las heridas eran de supuesta gravedad. La parte delantera del auto fue a parar frente a una verja, mientras que la parte posterior estaba en los carriles. Fiscalía no le radicará cargos a una madre, que dejó a sus hijos solos, para irse a trabajar. La Fiscalía de San Juan, determinó no radicarle cargos a la joven madre, Yamilet Zapata Ventura, quien ayer fue arrestada, luego de supuestamente abandonar a sus tres hijos menores de edad, en su residencia para irse a trabajar. La Sargento Bionet Carrión, directora de la División de Delitos Sexuales y Maltrato a Menores, del Cuerpo de Investigaciones Criminales, CIC, de San Juan, confirmó la decisión. El desarrollo fue primero informado por el reportero, Julio Rivera Saniel, en su programa radial Pegaos, en la mañana. En realidad, si hubo la negligencia por parte de madre, eso no lo descartamos, pero la fiscal decidió, que el departamento de la familia interviniera, e hicieron un plan integral entre madre e hija, para beneficio, y que las ayuden. Una vez se establezca ese plan integral, si incumplen los acuerdos, la fiscal podría radicar cargos, indicó Carrión, reafirmándose en que habían elementos de delito. Ese plan, desde que se establezca, tendrá un límite de cumplimiento de 30 días, según Carrión. De no cumplirlo, podría volver a ser arrestada y procesada. La fiscal, Zuleika Colón, fue la que determinó que el caso no se presentará, aunque tenía lista las denuncias por negligencia. Al momento, se desconoce si el juez o jueza que atendió el caso jugó algún papel. Por otro lado, el secretario de Justicia, Domingo Emanuel y Hernández, explicó, que la decisión fue, para asegurar el bienestar de los menores, y de su núcleo familiar. Igualmente, para que se les brinde cualquier servicio que necesiten. Si bien dejar menores sin la supervisión adecuada podría constituir maltrato, en el departamento de Justicia, consideramos, que no siempre el procesamiento penal es la vía apropiada, para atender este tipo de situación. Somos sumamente cautelosos al realizar nuestro proceso de análisis, porque la justicia no se aplica de manera genérica. Es uno de nuestros principios, evitar criminalizar la pobreza. Nuestra función no se limita a presentar una acusación, sino procurar que se haga verdadera justicia, destacó en declaraciones escritas. Zapata Ventura, según reveló ella misma, solía irse a laborar en un centro de cuidado de envejecientes, en la zona de Montelledra, San Juan, y dejaba a su hija de nueve años, a cargo de sus otros dos hijos de siete, y dos años. La fémina reside en el condominio Bello Horizonte, en San Juan, y fue desde allí que las autoridades indicaron, que su propia hija mayor, llamó al sistema de emergencias 911, para reportar lo que estaba pasando. Al llegar a la residencia, la policía informó que encontró una botella de alcohol, cerca de los menores. Mientras, alegadamente, la residencia se encontraba bajo condiciones precarias. Zapata Ventura, negó que hubiera más alcohol, que solo una botella, y que fuera su hija quien realizó la llamada, sino que fueron los guardias de seguridad del edificio. Por otro lado, reclamó que la hayan arrestado, por intentar proveerle a sus hijos, y agregó, yo soy sola, y tengo que trabajar por ellos. Si los tengo pasando hambre es peor, ¿verdad que sí? No pasaba necesidad, porque para eso yo trabajaba. Y fue ingresado en prisión un hombre, acusado de haber golpeado brutalmente a una mujer, y a un menor de edad. La jueza, Darelis López, del Tribunal de Bayamón, encontró ayer, domingo, causa para arresto contra, Cristian Martínez Reyes, de 29 años de edad, por un presunto incidente de maltrato contra menores, y violencia doméstica, ocurrido el sábado, en un apartamento del residencial Juan Amatos, en Cataño. Según la investigación, Martínez Reyes, utilizó un martillo de cocina, y agredió a la perjudicada en diferentes partes del cuerpo, y además, habría agredido con el mismo objeto a una menor en la cabeza. Al sujeto le erradicaron cargos por maltrato agravado, en violación a la ley, para la prevención, e intervención con la violencia doméstica, además de cargos por violación a la ley de armas de Puerto Rico, y maltrato de la ley para la prevención del maltrato, reservación de la unidad familiar, y para la seguridad, bienestar, y protección de los menores. Por otro lado, se le impuso una fianza de 500 mil dólares, que no prestó, por lo que fue ingresado en el complejo correccional de Bayamón. La vista preliminar fue pautada para el 8 de julio.